Solo hubo goles en uno en el del Betis Córdoba con el que vamos a empezar en el Manuel Ruiz de Lopera con 17.000 espectadores porque había mucha lluvia Todos estaban todos, porque no lo veíamos en ninguno de otros Y todos resguardándose bajo el paraguas y bajo la lluvia Juan Verdugo Este es el primer gol del Betis Mato, entre dos defensas, sacando la pierna derecha y marcando Sí, y no la pega de puntera Porque me ha parecido, vamos a verlo Está el campo encharcado, siempre suelen tener tendencia a darle de puntera como estás La pega como en el exterior un poco Si se llama extrañaba con un jugador de calidad, la pegue ahí por pegar de puntera Esta es la jugada polémica que reclamó el Betis Ostrución Ostrución, no hay penalti, pero sí obstrución No impide con eso, no ves lo que se está haciendo al jugador Lo que es, es fuera del área, ¿no? Fuera, fuera del área Pues eso llegó justo antes de que el colegiado Pérez Pérez añadiera cuatro minutos Y en este disparo de fuera del área, Melgar empatará uno el partido Sí, un disparo que parecía inocente, pero qué velocidad ha cogido al tocar el césped Y raso a Valerio, pues le ha hecho inútil a la estirada Este del Betis Córdoba ¡Gracias!